¿Te gusta la Navidad? ¡Sí! ¿Te gusta Perry? ¡Claro! ¿Estás pensando lo mismo? ¿Te gusta la maldad? ¡Tienes lo que pensaba! ¡Qué horror! Pues no puedes tener una Perry's Navidad sin un poco de maldad El mal no toma vacaciones, es un cliché En Cines y Ferb, una muy Perry's Navidad en Disney y DVD ¡Ya sé qué vamos a hacer hoy! ¡Cines y Ferb han vuelto! Llamaré a la tropa, tu pregunta por Perry Con canciones festivamente festivas Por ejemplo... Espera un segundo, no sirve Divertidas aventuras de Ornitorrinco Y otras sorpresas navideñas como Navidad Perry's ¿Ah? ¡Qué bien! Canta con tu agente secreto favorito Y escucha las cartas a Santa de los chicos Leídas por el hombre de rojo en persona Querido Santa... ¡Espera! ¿Mencioné que habrá más Perry? ¡Ya veo! ¿Por qué no dijiste eso? Cines y Ferb, una muy Perry's Navidad Ahora disponible en Disney y DVD Y que Perry sea muy feliz Es la época de ser Perry's ¡El Ornitorrinco!